La gente quiere un chip, una vacuna, un algo que ya me cambie, que yo no haga el esfuerzo. ¿Podemos hablar del dinero, Marta? Claro, cuando pensamos en abundancia inmediatamente pensamos en dinero. Y no, está, o sea, sí y no, está enfocado en una abundancia monetaria, financiera, pero también física, de salud, pero también de amor, de relaciones, pero también espiritual. Vemos que el dinero nada más puede llegar a nosotros a través de mi trabajo. Y además tengo que trabajar un montón para recibir un poquito. Eso es una creencia. Si tú cambias que tú puedes trabajar poquito y crear un montón de beneficio, ¿qué crees? También sucede. Estuviste enferma del corazón. Mamá le dice al médico al mes, esta niña viene mal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y este programa, van a decir que parezco disco rayado, pero la verdad es que va a ser sumamente especial. Estoy emocionada, me levanté con el pie derecho, recordando todos los cursos y todas las maravillas que me ha dicho esta gran amiga de hace muchos años. Y señoras y señores, con ustedes, hoy está Marta Sánchez Navarro. ¡Qué emoción, querida Marta! ¡Ay, amiga! Sí, ¿cuántos años? ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Sí, así eres amiga, maestra, coach... Compañera. Compañera. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, ¿hace cuántos años tomaste el curso, ma? Pues mira, este... que será unos 20 años, Marta. Sí, se pasa de volada. Se pasa de volada. Y ojo, no lo sigues practicando. Pero a enormidad, tengo mi cuaderno, ya sabes que me duele la rodilla y voy a ver rodilla, ¿qué decía? Porque eso la... ¿Verdad? Ajá, ajá. Es que es un curso muy práctico. Conciencia de salud. Así es, que realmente no es nada más un curso, sino si tú quieres, se convierte en un estilo de vida. Lo aplicas para todo. Para todo, así es. Y ¿sabes qué? Lo aplicas para todo y cuando tienes la conciencia, ahora sí que conciencia de salud, dices, claro, te cachas, dirías tú, ¿verdad? Te cae el 20, te cae el 20. Muchas veces, bueno, tú sabes, ¿no? Empecé hace 30 años y era una resistencia de mucha gente porque como que pensaban, además de que estoy enfermo, ¿no? Vienes a decirme que es mi culpa. Y yo decía, no es tu culpa, pero sí algo tienes que ver, ¿no? Es tu responsabilidad, claro. Y a mí lo que me parece fascinante el día de hoy, 30 años después, es que la gente ya está mucho más abierta, con las barreras abajo y que como que intuye, me duele la garganta, ¿qué no he dicho? ¿Sabes? Entonces, a mí sí me tocó picar piedra. Literalmente, sí. ¿Qué es que la gente está más abierta? ¿Que acepta la crítica, que le cae el 20, que estamos más atentos, que queremos cambio? ¿Qué es esto de mostrar? Creo que más que la crítica, lo que dijiste, estamos más atentos, estamos más conscientes. Creo que en sí es todo un movimiento planetario, ¿no? Que también el planeta Tierra tiene una evolución y merece y quiere unos humanos más despiertos. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando yo empecé, ¿no? Hablar del espíritu, hablar de que todo es mental, etcétera, había más resistencia, como te digo. Y el día de hoy, entre que ya son más años, entre que hay mucha información, junto con la física cuántica, que vino a decir, ¿qué creen? Si es verdad. Y aquello que decían, ¿no? Los chinos hace dos mil años, cinco mil años, resulta que sí. Y nosotros, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, pues de repente un movimiento donde la cámara Kirlian, entonces puedes ver el aura, ¿no? Entonces resulta que sí existe. Y resulta que si te enojas o tienes miedo, ¡fum! Se bajan los colores. Y como todo este movimiento que se llamó de la nueva era, que sí estamos en una nueva era, que venimos de Pisces, Acuario. Entonces, sí la gente también está muy interesada en cómo hago dinero, pero también en el despertar de la conciencia. Cuando tú y yo estábamos, ¿no? Empezando, no había tanta gente. Si te acuerdas, el día de hoy está como de moda, si quieres. A mí me encanta que esté de moda el despertar y que le bajemos un poquito. Mira, el juicio, la crítica y tal, a la queja, Matilde. A la queja. O sea, la mayoría de la gente se despierta y es así como, ay, guaca, la luna, es la oficina, el tráfico. Entonces, es como aprender, ¿no? Hay una frase que me encanta, un aforismo que dice que cuando yo cambio mi manera de ver las cosas, las cosas que veo cambian. Entonces, súper simple, porque el tráfico ahí va a estar, el lunes también, el trabajo también, pero ¿con qué actitud salgo yo? ¿Cuál sería entonces la actitud para despertar un lunes y no decir, ay, apenas voy a empezar la semana, qué flojera todo lo que me espera? Un lunes, un martes, un jueves, un sábado, todos los días, por favor. Ya, domingo, ya va a venir el lunes. Por supuesto. ¿Cuál sería la actitud? Primero que nada, dar gracias. O sea, yo creo que tomamos una cantidad de cosas por un hecho. O sea, el abrir los ojitos cada mañana es así de otra oportunidad, ¿no? Párate, Lázara. Lázaro, levántate y ya anda. Yo, la verdad, digo, yo sé que suena igual medio cursi o lo que sea, pero no me importa. Le doy las gracias, bueno, de amanecer a mi cama, la almohada. O sea, acabamos de pasar ocho horas juntos, ¿no? A mi baño, o sea, a las piernas, a que yo pueda pararme e ir por mi propio pie al baño. El que yo pueda abrir la llave de la regadera y salga agua y además caliente. O sea, aunque fuera con jícara, porque también me he bañado con jícara, ¿no? Y en ese momento también agradeces la jícara, el agua, tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Y principalmente, los invito a que lo vean, cuando nos estamos bañando o cuando estamos en ese proceso, ¿sabes? De el baño, te bañas, te encremas, te secas el pelo, te rasuras, lo que sea. Es cuando más mecánicos somos, más en automático. A la parte que le pusimos y entonces ya la máquina solita se rasura, se baña. Y entonces la mente se pone bien creativa a pensar que pura tontería. Ya sabes, o sea, si me veo en el espejo, digo, ay, qué fea, qué gorda, qué pinche, ¿no? Si me viene a la mente el trabajo, qué horror, mi jefe, mi compañero de trabajo, claro, siempre es igual, ¿sabes? Como la máquina, es como cuando vienes manejando. Tú puedes manejar perfecto, ¿no? Darte la vuelta, pararte en el alto, pasar el tope, porque ya está grabado. Ajá. Y entonces tu mente se pone a ahorita que llegue, entonces le voy a decir, o sea, el canal... Automático empieza. Automático. Yo me acuerdo, Marta, que hablando del baño, tú decías, háganlo diferente, cámbiense si pueden de baño o... No más que de baño, de rutina. De rutina. Es un ejercicio. Báyate con la mano izquierda. Y si primero te lavas el cabello, primero lávate el cuerpo, esos pequeños detalles te regresan a estar consciente. A mí me preguntan, ¿no? Tú meditas, pues sí, claro. ¿Dónde? En la regadera. Y como que me ven con cara de... Sí. ¿No? ¿Por qué piensan, tienes que tener un cojincito, una vela, un incienso, una imagen? Ajá. O sea, para mí el baño... Primero estoy desnuda. Ajá. Estoy sola. Estoy con el agua que representa la fluidez, la limpieza, el cambio, ¿sabes? Y en ese momento, digo, tampoco vayan a creer que me echo 20 minutos de meditación, ¿no? Porque qué onda con el agua. Pero desde la regadera, encremarme, todo eso para mí es en conciencia, ¿sabes? Dándole las gracias a mis piernas que me llevan y me traen, a mis bracitos que puedo alcanzar, a mi cabello que me veo tan bonita. ¿Y eso es meditar? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Qué es meditar? Meditar es poner tu mente en un solo punto. Entonces, claro, nos han dicho, siéntate, no te muevas y no pienses en nada. ¿Y qué me sucede? Me pica la pompa, se me duerme la rodilla, estoy pensando pura tontería. Entonces, Osho, que me fui con él a la India, totalmente revolucionario, porque dice y tiene toda la razón. A ver, estas meditaciones son de oriente y nosotros tenemos otro ritmo, otras costumbres, ¿no? Y ustedes de occidente, pues obviamente no van a poder igual. Entonces, lo que él hizo, que me parece genial, son meditaciones activas. ¿Qué es lo que tú haces? Que puede ser bailando, que puede ser jugando tenis, que puede ser nadando, cocinando. O sea, sí o no, o sea, como para agua, como agua para chocolate. Si estás cocinando y estás pensando en algo negativo, pues se le pasa la energía a la comida. ¿Qué diferencia? Que estés agradeciendo, ¿no? A los campesinos, a la verdura, a la familia, a poderles alimentar en amor. O sea, yo sé que suena como, ay, de veras, pues sí es estar consciente. Eso es meditar, estar en una sola comida. Estar donde estoy. Ahí les va una anécdota. Estoy, yo soy virgo, ¿ok? Entonces, yo soy práctica de detalle. ¿De qué mes eres? De septiembre. ¿Qué día? Diecisiete. Entonces, de repente veo una hindú agachada así con un como, ya sabes, de estos para limpiar, como cepillito, como de acá, pero chiquito. Y entonces la señora así, chú, 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 chú. Y me acerco y le digo, oiga, ¿no ha pensado ponerle un palito, no? Y le hace así. Y me volteé a ver con una cara como de, ¿cuál es la prisa? Y yo, ¿cómo? Me dijo, no, bueno, esta es mi meditación. Y esta es la forma que yo estoy más en contacto con el suelo, con ver, con agradecer, con la limpieza, con, o sea, todo un rollo diferente. ¿Qué dices? Por supuesto. En la India también con Osho teníamos que hacer servicio, ¿no? Lo que se llama el seba. Entonces, haz de cuenta que había, no sé, chopping, ¿no? Cortar vegetales. Entonces, ahí estábamos cortando, o sea, para dos mil personas. Imagínate la cantidad de comida que hacíamos, ¿no? ¿En qué servicio? Ajá. Y empezábamos a cortar las zanahorias. Y de repente, ¡ting! Hawk Meditation. Entonces, todos abrazarse. Y regresabas a seguirle, ¿no? Kissing Meditation. Ah, pues, muah, muah. Todo eso se va al alimento. En lugar de, ni, 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 y a cuánto están, y ya subieron, o... Sí. Porque podemos pensar en relación al alimento que estamos haciendo, podemos pensar en lo que nos preocupaba, o por lo que estamos enojados, o tristes, o... Sí, sí. Entonces, para mí meditar es educar a la mente, ¿sabes? Y poderla poner en el aquí y en el ahora, que es lo único que existe, ¿no? Ya lo decía Facundo Cabral, cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. Y dicen que se llama presente por eso, porque es un regalo. Entonces, imagínate, Matilde, igual generalmente estábamos o en el pasado, o en el futuro. Generalmente. Perdiendo este instante presente, que es lo único que tengo. Claro. Y generalmente, cuando sufrimos, es porque nos estamos imaginando algo. Que no va a existir. Dicen que el noventa y tantos por ciento de las cosas pasan. No pasan, ¿no? ¿Tú te imaginas dónde pasar el cien por ciento de las tonterías que pensamos? Claro. Sí, claro. Oigan, vamos a hacer una pausa. Tenemos que regresar, porque hay que saber de dónde son los inicios de Marta Sánchez Navarro. Yo te conozco y sé que estuviste enferma del corazón y que posiblemente de ahí viene todo mi interés en este tema, claro. ¿Podemos hablar de eso de regreso? Sí, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y yo te invito a que le des like, a que actives la campanita y si me escribes algo, te prometo que yo personalmente te voy a contestar. Una pausa y regresamos. Estamos con Marta Sánchez Navarro. Entre todas las bondades que he tenido a lo largo de tantos años de conocerte y de tomar tus cursos, se me quedó el diapasón, se me quedó algo maravilloso que no me lo quito. Te lo voy a enseñar. La Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida. Aquí está. Mira, Paco, si puedes tomarle un close-up. Y yo me la quité hoy por ti, ¿eh? Porque me puse este muy bonito collar. Pero ¿sabes qué? Mi maestra me enseñó que si no te lo puedes poner, cuéntale a la gente qué es la Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida la hizo Dael Walker, un americano que hace cristaloterapia, que era vidente, ya falleció. Y entonces es un dispositivo que lo que hace es que hace que tu aura crezca, la de oro, hasta 50 metros. Son un montón. Y la de plata hasta 15 metros. Es un círculo porque es la unidad, es Dios. Trae seis esmeraldas que representan, no, rubís, perdón, que representan rubís, que representan la sangre, el líquido más preciado, una esmeralda que representa la naturaleza y la oración del Cristo interno, que es muy poderosa. ¿Qué dice? Invoco al Cristo interno que habita en mí. Yo soy un canal limpio y perfecto. La luz es mi guía. Sí, es muy potente. Es muy, muy potente. Y tú y yo que trabajamos con grupos, el oro, con gente, no es que nos tiren mala onda, pero que la gente pueda traer su propia energía y es una forma de que nosotros nos mantengamos como neutras, ¿no? Como más limpias. ¿Han visto a la gente que trae turbante? Es porque el cabello son antenas. Eso decías, ¿verdad? Ajá, ahí recibes información y entonces si estás dando una plática, si estás dando un taller, una forma de mantener toda esa información acá cerrada contigo y que no interfiera como el radio, ¿sabes? Para que no esté como fuera, ajá, fuera de sintonía, exacto, con el turbante toda esa información se queda ahí. Yo me acuerdo en el curso que también siempre tú tienes un pelazo padrísimo, siempre traías colita y decías que por la energía, ¿no? ¿Verdad? Sí te aprendí. Ya sé, claro. Oye, maestra, ¿y el diapasón? El diapasón es un elemento precioso, que es una barra. Es de tu clase, ¿eh? Ok, mira cuántos años. Y que lo que hace, está sostenido con estos hilitos, es la vibración. O sea, es el sonido. Tesla decía, ¿quieres entender el mundo? Velo a través de energía, frecuencia y vibración. Entonces, este sirve, al igual que el regalo que te traje, para limpiar los espacios, para iniciar una meditación, para entrar en ti. Y este, pues es muy bonito. Ay, es un regalazo, y más bien que me lo te hayas traído, bueno. En tu casa, este lo pones en una ventana. ¿Cómo se llama, Marta? Se llama, eh, windchine. Ajá. O espantespíritus. Ajá. Entonces, pues igual, son estos tubos, ¿no? Tubulares, y con una piedrita, y es el sonido. Ajá. Aquí está muy padre, porque si le pega el viento, ¿sabes? Si lo pones cerca de una puerta. Lo usan mucho en las tiendas, por ejemplo, que la gente entra. ¿Han visto, no? Que es como un, una alarma que le dice al vendedor que alguien entró. Pero esto es más bien para limpiar. Y tiene un sonido bien bonito. No, bueno, bueno. Yo tengo dentro de mi casa y afuera de mi casa. Y es, es muy, eh. Muchas gracias. Muy lindo cuando hay viento. Ajá. Como suena y como limpia. ¡Guau! Hay un montón de, de elementos, ¿no? Hay un montón de elementos, y tengo que presumir la agenda que es padrísima. Es la de este año, tienen que ver, desde, empieza en marzo. Fíjate que sí, porque el año realmente no empieza en enero, Matilde, eso es muy interesante. A ver, ¿cómo es eso? Qué cosa, ¿verdad? Pero además, lo, lo podemos sentir o no. Ajá. Y entonces, el año realmente empieza en marzo. Y es por eso que nosotros no tenemos la energía en enero, pero además tú velo. Si tú en enero sales a sembrar, ¿qué va a pasar? Ajá. Pues no se va a dar. ¿Tienes eso? ¿Por qué? Porque es invierno. El invierno es del 21 de diciembre hasta el 21 de marzo. Todo eso es invierno. ¿Y qué nos dice el invierno? La palabra lo indica. Es un tiempo para invernar, para irte hacia adentro, para recapitular, ¿sabes? Y entonces, en marzo, cuando tú haces eso y te vas hacia adentro y ves qué hice, no desde la víctima, sino qué pasó, en qué colaboré, con una distancia y más descansando, ¿no? Qué lógica tiene. Y en marzo sales renovada. Además, lo vemos con la ropa. Cargada. Cargada de energía, ¿no? Más descubierta, el sol, los pájaros, las flores. La actitud. Entonces, por eso mi agenda es de marzo a febrero. ¡Guau! Y la verdad, está bien bonita porque es una agenda como... Me dice una amiga que es un planificador. Ajá. Y sí, sí es un planificador. Por favor, estuve ahora en Nueva York y me encontré a Alfonso... ¿Huisoto? No, Weitzman. ¡Ah! Al mejor maquillista de México. Y me dio una emoción, ¿sabes? Anda todo el tiempo haciendo ejercicio y con su... ¿Fit? Fit, fit, fit. Y entonces tiene una cangurera, saca de ahí y saca la agenda. Y saca la agenda y toda... ¡Simpiró! ...trabajada, ¿sabes? Todas sus citas, todos sus eventos. ¡Guau! Sí, sentí re bonito. Porque esa es la idea y pues lo viste, o sea, trae meditaciones, trae para conectarte con el podcast. ¿Qué he visto yo, Matilde? Que la gente evidentemente quiere un cambio, ¿va? O sea, yo quiero estar en paz, yo quiero ser feliz, yo quiero que toda la gente tenga oportunidades, yo quiero que el dinero me rinda, que tenga relaciones armoniosas. Sí, sí. Pero quiero hacer lo mismo. Pues no. Entonces, pues como decía Einstein, ¿no? Es de locos pensar que el mismo camino me va a llevar a otro lugar. Y ahora, como platicábamos cuando llegué, con esta inmediatez... Afortunada. La gente quiere un chip, una vacuna, un algo que ya me cambie, ¿no? Que yo no haga el esfuerzo. Y déjame decirte que sin esfuerzo no hay crecimiento. O sea, no se logra. Diría mi papá, ¿todo beneficio? ¿Tiene un sacrificio? Claro. Y mira, son palabras, me explicó. Y sacrificio ya decimos, ¡ay no, qué flojera! Ya me caché, ya se me olvidó tu curso, claro. Pero es que es verdad o no. O sea, si yo quiero algo, tiene que entrar la voluntad. Es como el chiste, ¿no? De la gente que va y se inscribe el primero de enero al gimnasio y para el quince dice, ¿cómo? Tenía que ir. O sea, no era nada más inscribiéndome, ya me iba yo a poner bien buena. Pues sí, tienes que ir, reina. Tienes que hacerlo. Pero fíjate que lo que es más divertido es que cuando lo empiezas a hacer y empiezas a tener como ese orden, esa conciencia, y no es un sacrificio, sino es una elección, cambia. ¿Todo beneficio tiene un esfuerzo? Un esfuerzo, un esfuerzo. Ponle un esfuerzo. Todo beneficio requiere de un esfuerzo. Y te voy a decir algo muy simpático. Cualquier cosa negativa también de un esfuerzo. O sea, para preocuparte le tienes que meter ganitas. ¿Me explico? Hay un esfuerzo. O sea, pudiendo yo elegir mentalmente cualquier cosa, yo elijo armarla de jamón. Yo elijo preocuparme. Yo elijo enojarme. Yo elijo. Y lo que pasa es que como que no lo entendemos y decimos, a ver, me hicieron esto, ni modo que no me enoje. Sí, pues oye. No traigo a tole en las venas, ¿no? A ver, espérame. Tú eliges. Y si el enojarte hiciera que eso cambiara, oye, hacemos cadena de enojo, bro. Te ayudamos. Le metemos ganita. Cadena de enojo. ¿Qué piensas? Pero no es cierto. No es cierto. Y el enojo, y lo podemos ver con nuestros hijos, ¿no? En el momento que decimos algo que es verdad, se enojan y se ponen de víctimas. Entonces, ahí está. Ahí está. Ok, un chavito que está aprendiendo, va. Pero eso es tener 30, 50 años y seguir igual. Es como de, oye, qué onda. ¿Qué pasó? Y no es por dárselo al otro, que el otro se vaya gratis. Me hizo enojar y no me enojé. A ver, nadie te hace nada. Yo elijo enojarme. O yo elijo no enojarme. Y cuando tú te das cuenta que, esto es muy interesante, que toda percepción, te has de acordar, es una proyección. Y entonces, el que viene y me tira mala onda, pues es el rollo que trae. Decías tú, si te checa, te choca. Si te choca, te checa. Si te choca, te checa. Pero haz de cuenta, si alguien viene enojado, claro, ¿qué va a salir de él? Enojo. Y entonces, la otra persona dice, bueno, qué poca, yo ni tengo. Y fumo, me enojo. Y entonces voy y sigo con eso. ¿Qué tomaría para que yo entendiera? Viene enojado, tira el enojo. No, no lo acacho, como quien dice. Y en un momento dado, puedo ser hasta, ¿cómo decirte? Empático y entender que trae una bronca. A ver, Marta, vamos a aterrizarlo en ti. Que dices, demasiado volado esto. Vamos a pensar que alguien te hizo enojar hoy en la mañana. O sea, vienes y tú tenías todo ya estructurado, bien hecho, y a la mera hora no salió como tú querías porque fulanito de tal. No llegó, no lo hizo. Y hasta te tranzó con una lana. ¿Cómo actúa? Te voy a sorprender, los voy a sorprender. Ahora, también acuérdense que llevo 30 años. Pero, ¿cómo actúa Marta Sánchez Navarro? La neta del planeta. La neta del planeta. Número uno, además, antes de haber sido instructora, fui alumna y fui muy buena alumna porque el tema me gusta. Entonces, supongamos que algo así sucede donde no pasan las cosas como yo quiero y además me tranzan. Yo no lo tomo como, qué poca. Pobre de mí. ¿Por qué? Porque yo sé que toda causa genera un efecto y que ese efecto siempre regresa a tu causa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que siembro cosecho. Lo que te choca, te checa. Entonces, puede ser que yo diga, pero es que no tiene nada que ver conmigo. O sea, ¿por qué vienen y me roban? Pueden ser un montón de cosas. El que yo haya criticado, porque eso es un robo energético, ¿sabes? O sea, que yo haya estado en una boda, no yo, ¿verdad? Pero alguien, o bueno, yo, y criticando, y qué tal el pastel, y la comida, y está re fea el novio, nene, nana. Bueno, todo eso es un robo energético, ¿ok? Y luego vienen y me roban, y yo digo, bueno, qué injusticia, ¿ok? Entonces, si pasara algo así, como que sí me robaran o perdiera la cartera o lo que fuera, lo primero que yo hago es bendecir a quien se lo llevó. ¿Va? Que te sirva, este, Dios te bendiga, etc. Y pensar, yo sé que es muy avanzado, que si yo debía algo, ya lo pagué, y me salió, o sea, bastante barato, ¿sí o no? No, bueno. Bueno, dos, pienso también que hay un poder superior que gobierna todo esto, que además me ama, me ama. Y que si no salió, era porque no era, ¿me entiendes? Y que algo mejor va a venir. Les voy a contar un cuento oriental. Viene el rey con su esclavo y de repente el rey con la escopeta, no, el esclavo con la escopeta se lastima el dedo, ¿no? No puede cazar, el rey se enoja, siguen caminando, el rey se cae en una trampa y le dice al otro que vaya a buscar ayuda. Va a buscar ayuda, lo agarra un grupo de caníbales, lo empiezan a preparar al esclavo, lo empiezan a preparar, a bañar para comérselo y ven que trae el dedo lastimado. Entonces lo sueltan porque no sirve. Y va por ayuda y saca al rey y le pide una disculpa y le cuenta. Y el rey le dice, no, discúlpame tú a mí, porque si yo hubiera ido contigo, a mí sí me comen. ¿Va? Ya sabes, se me enchinó todo. Entonces cuando tú tienes como esa confianza, esa fe, Matilde, yo sé que suena bien loco, pero a mí me suena más raro que México sea un país de creyentes, de católicos, de tal, y que su fe sea el miedo. Estoy diciendo algo muy fuerte. ¿Cómo llevar, cómo manejar a una persona que en la pandemia se le murió a alguien? ¿Qué forma de verla? ¿Cómo lo tiene que ver, Marta? Otra vez, yo sé que es muy elevado y por eso amo lo que hago. La muerte no existe. O sea, trascendemos. Sí, respiremos todo. Dos. Cuando llegamos, lo único que sabemos es que vamos a morir. No sabemos ni cómo ni cuándo. De la misma manera que fue una elección encarnar o reencarnar, como tú quieras, es una elección cómo vamos a trascender. Ojo. Entonces, la gente que me ha tocado escuchar, yo nada más le pido a Dios que mi muerte no sea lenta ni dolorosa. Pues, haz de cuenta que mandaste una cartita. Oiga, quiero la muerte más lenta y dolorosa. Tú dirás, pero pues si dije que no, pero es que el no no existe. Tú y yo nos estamos tomando un cafecito y te digo, no voltees, acaba de entrar el que me encanta. ¿Y tú qué haces? Volte. Pues imagínate. Entonces, la mente funciona así. Aunque nosotros no lo creamos, llámese la pandemia, llámese el temblor del 85, llámese lo que tú quieras, son como karmas colectivos donde la gente elige irse con esa experiencia. Porque además, es muy interesante, el porcentaje de letalidad de la pandemia, del virus, perdón, era del 3%. Nada. Nada. ¿Y entonces? Se muere más gente de hipertensión, de suicidio, de homicidio, de... ¿Qué es lo que pasó? Pues nos vendían el miedo desde que amanecía. En todos los canales, en todas las presentaciones, en todo el todo. O sea, imagínate que en año nuevo, del 2019 para el 20, que todos estábamos, hey, el 2020, nuestros lentecitos. No, hombre, este año es lo máximo, ¿te acuerdas? Que nos hubieran dicho, espérate, antes del 21 de marzo, vamos a estar todos en casa. Todos lockdown, ¿no? Pero no nada más en México, que ya había habido un ensayo con la influenza, ¿se acuerdan? En el DF, sino el planeta. Tú hubieras reído, hubieras dicho, claro que no. No, por supuesto que no. Y ve lo que hace el miedo. Porque el día de hoy hay personas que no le ha dado el bicho una vez. ¿A ti ya te dio? No. Y me imagino que sales, viajas, has estado con gente que se... Bueno, he estado con gente aquí, que me ha hablado a los tres días. Marta, qué pena, acabo de dar positivo. Y yo una vez sí sentí, pero además lo dije en el live, cómo me bajó la sangre de... Y ahí inmediatamente fue de, espérate, y sacarlo, porque somos una fábrica de químicos. Y sacarlo y decir, no, 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 cancelado, cancelado. Yo soy la salud perfecta y permanente. ¿Te dio? No. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar. Dile a la gente dónde te puede ver, escuchar, saborear, tomar tus cursos, por favor. Claro que sí. Bueno, pues estoy en mis redes, Marta Sánchez Navarro, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estoy en todos lados. Mi canal también, Marta Sánchez Navarro en YouTube. Y mi página, concienciadesalud.com. Oye, ¿y conciencia de salud ya sea intemporal o tiene que ser en el momento en que tú das el curso? ¿Cómo es esto de conciencia de salud? Ahora lo doy en línea, que ha sido una experiencia fantástica. Dura tres meses y, pues, lo dejo todavía abierto seis semanas más. ¿Cuándo habrá otra conciencia? En enero. ¿Vas a tener? Ay, qué agasado. ¿Sabes qué quiero hacer, Matilde? Hacer talleres. Porque como hice tanto en redes los dos últimos años, ahora quiero hacer talleres. Yo sé que la gente que está en España o en Argentina o en Chile, bueno, se dificulta. Pero con los de México o gente que quiera venir, porque también ha venido gente de Estados Unidos a tomar mis talleres, de Canadá, de Sudamérica. Entonces, quiero hacer eso. Talleres de fin de semana y ya en enero, por ahí febrero, empezar con el curso para que en marzo salgamos renovados a todo lo que da. Vamos a hacer una pausa. ¿Te está gustando la entrevista? Dale like, pícale a la campanita. Y si quieres escribirme, no dudes en hacerlo porque yo te voy a contestar. Regresar. La dinastía de Marta Sánchez Navarro, mis respetos. Tu papá, don Manolo Fábregas, en paz descanse. Y la querida Fela Fábregas, que siempre le voy a vivir agradecida por sus consejos, por su cariño, por su entusiasmo. Qué bonitos papás. Qué mujerón, ¿verdad? Y qué señorón. Bueno, fíjate que sí, el otro día me dijeron algo así que no me gustó mucho, aquí entre tú y yo. Así de, ¿qué le dirías a la gente que por qué tú, por ser hija de Fábregas, la tuviste tan fácil? Y yo así de, ¡ah, caray, caray, caray! Porque sí, se puede ver, ¿no? Como, bueno, esta chava tuvo todo. A ver, yo era en mi casa de, ¿por qué no eres una niña normal? O sea, ¿por qué no te dedicas a lo que nosotros, no? Entonces, cuando yo dije, yo quiero el rollo espiritual, yo quiero psicología, yo quiero ayudar a la gente, era como de, ¿qué le pasó? Tu papá, el señor teatro, ¿cómo, no? Y toda mi familia metida allí. Sí, tengo, no lo robo, lo heredo, que me sirve muchísimo para mis entrevistas, para mi trabajo, el don de la palabra, o sea, para mi papá hablar bien, ¿qué te puedo decir? O sea, te daban unas si tenías una palabra maldicha o ortografía o tal, él era... Y también tuve la suerte de tener un ejemplo de una persona que amaba intensamente su profesión, su vocación, ¿no? Y que fue actor, director, productor, dueño del teatro, o sea, y yo sé que se ve como, ¡ay, guau! Pero a ver, él lo hizo solito, solito, con mi jefa detrás, ¿no? Que de ahí es donde entra doña Fela, que sí, bueno, era un motor, que para qué te cuento, que también con nosotros, ¿no? Entonces, como tener esa parte de educación, de nobleza, de trabajo, de honestidad... Disciplina, ¿no? De disciplina, de mucha disciplina, pues claro que me sirvió muchísimo. Y sí, pues sí, fui muy bendecida. Pero una vez más yo lo elegí, yo elegí a esos papás. Mira, te voy a presumir, este anillo me lo regaló tu mamá. Ay, mami, tan linda. Era súper generosa, era muy amorosa. ¿Y cómo quiero a mi anillo, eh? Qué buena onda, ¿y ella a ti? Se me han perdido cosas, ya sabes que después de tiempo dices, ¡ay, ¿dónde quedó? Pues este anillo siempre aparece conmigo. Ahí está, aquí está. Qué bueno, qué bueno. Marta, ¿estuviste enferma del corazón? Te voy a contar muy... una historia. Mi mamá y mi papá tienen a mi hermana Virginia, luego a mi hermano Manolo, luego a mi hermana Mónica, pero además seguiditos, no había tele, no veían tele, se llevan 11 meses, ¿ok? Y luego nació Rafael, un hermano que a los dos años se murió del corazón. Entonces, bueno, para mi mamá fue un guamazo, como sabemos, ¿no? Se muere tu pareja, eres viudo, tus padres huérfano, pero un hijo no hay porque es muy doloroso. Y sí, mi mamá se cerró cañón, el caso es que después de dos años nace Rafael y vuelve a ser rubio de ojos claros, como mi mamá, porque mi mamá era rubia de ojos claros. Y entonces, bueno, feliz, nazco yo a los dos años, ya mi papá diciéndole, dale un balazo a la cigüeña. O sea, ya no la quiero ver por aquí. ¿Cuántos son? Éramos seis. Pero además mi papá tenía que estar sentado esperando a que le hablara, ¿no? Y pues los zapatos, las colegiaturas, la comida, etcétera. Y entonces nazco yo y mi mamá le dice al médico al mes, esta niña viene mal. No, Rafael, tú ya te quedaste traumada. ¿Tu mamá le dijo al doctor? Y a los dos meses y medio le dice, no, pues sí. Dice mi mamá que la camiseta se me hacía así, ¿no? Con el corazoncito. Entonces, a diferencia de mi hermano, yo pude dar el tiempo, el peso, el tamaño, porque me operaron a los cinco años. La gente me dice, no te acuerdas. No, pues sí te acuerdas. Hace cinco años estaba chiquita, pero no estaba yo pirada, ¿no? Y además una experiencia tan fuerte. Y también me acuerdo desde que llegué que yo era a platicar, no con amigos imaginarios, sino con las hadas, con los gnomos, con los ángeles, con todo este mundo y con Dios. Yo así con Diosito, ¿sabes? Y tengo dos hermanas, tengo dos hermanos y yo quedo como bailando. Entonces, me acaban haciendo un cuarto en el hall, que yo digo que a cualquiera lo hubieran traumado. Yo me puse feliz, ¿sabes? Yo con nadie, yo cantaba, bailaba, porque más era... Era así como que decían, apaguen a esta niña. Y eso que estaba enferma, ¿no? Entonces me llevan y efectivamente me operan. ¿Te operan del corazón? Del corazón. Y fíjate, les voy a contar, a mi papá no le iba bien económicamente. Y quien prestó el dinero fue Amparo Rivelles. No sé, era, no sé cuánto prestó para que me pudiera, para que se me salgan las lágrimas, ¿no? De agradecimiento. Para que fuera yo a Houston, bueno, que me llevaran mis papás, mi mamá, a Houston, al Children's Hospital y que me operaran ahí. Entonces me operaron y aquí estoy. En un año crecí 10 centímetros, engordé 5 kilos porque era yo flaquititititito. O sea, los doctores no se la creían, ¿no? Cuando me operaron, me llevaron al año siguiente y le dijo el doctor, esta niña se quedó primero por algo, algo viene a ser. Y segunda, se va a morir de cualquier cosa menos del corazón. Eran dos agujeros y dos soplos. Entonces los agujeros uno lo taparon con dacrón, el otro lo cosieron. Y lo que sucedía era que la sangre limpia se mezclaba con la sucia. Entonces te conviertes lo que es un blue baby, ¿no? Pero el caso es que al año yo ya arriba ribototota y a los 17 años, que bueno, la verdad es una edad muy chiquitos, ¿no? De cuando estás 15 minutos antes de salir de la prepa, ¿qué voy a estudiar? Y dice Rafael, mi hermano, que yo le dije yo quiero ayudar a la gente y vivir muy bien de eso. De ahí a tus 17 años ya no hubo molestias, complicaciones, cuidados, este... Fíjate, qué buena pregunta. Eso se lo tengo que agradecer a doña Fela. Tú la conociste, tú le conociste el carácter. Hace cuenta que me operaron cuando regresé como en corral con pollitos, me volvió a meter y ya. O sea, nunca fue de que no corran o la asusten, que se siente escardíaca. Nada. O sea, nada. Manolo, mi hermano, que es muy simpático, cuando éramos chavitos era muy jodón. Entonces me espantaba un día así y el otro también. Pero además para mí era como ser parte del gang, ¿me entiendes? Porque si no te fregaban, pues no eras parte de, ¿no? No, nunca, nunca. Y corro y hago y torno y de verdad tengo una máquina fantástica. Entonces a los 17 años decides... A los 17 años digo eso, ¿no? Y primero empecé a estudiar diseño gráfico. Y cerraron la universidad y tal y luego me fui a psicología. Y psicología estuvo padre, pero vi lo que es el cuerpo y la mente, pero faltaba el espíritu, Matilde. Y si tú no ves el espíritu, pues no entendemos nada, que es justamente a lo que se ha abierto, ¿no? Más la gente. Entonces de ahí me fui con Alfonso Ruiz Soto a Cuarto Camino. Y el primer curso que tomé me enamoré y dije, no, yo quiero... Como en mi casa se desayunaba, se comía y se cenaba teatro. Yo dije, yo quiero desayunar y comer y cenar esto. Entonces me metí a trabajar con Alfonso 7 años. Muy bien. Le regalé mi vida. Bueno, trabajaba, ¿verdad? Había un intercambio monetario. Pero hace cuenta que había bodas, fiestas, posadas y yo trabajando. Porque se trabajaba los fines de semana en Cuernavaca. No te acuerdas que allá eran los cursos. Entonces fue maravilloso porque además del cuarto camino y aprender esa filosofía, aprendí el know-how de adentro. Cómo se hace un grupo, cómo coordinarlo, cómo venderlo, cómo llevarlo, cómo todo. Se lo llevé a Alfonso durante 7 años. Entonces cuando él ya crece, porque éramos 20 personas, crece a 100 y a 1000, pues ya no podíamos llevarlo. Y lo lleva a Ticketmaster, ¿no? Y entonces yo me quedo y digo, pues ok, voy a empezar a dar cursos yo. Y esto fue hace 30 años. Hace 30 años. ¿Qué te dice el corazón? Cuando te enfermas del corazón, ¿qué traes ahí? El corazón lo que representa es el amor, la vida, la autosuficiencia y la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Y por favor, no juzguemos, ¿ok? Porque es información y a veces tenemos la capacidad de entender y a veces, pues ahí vamos, ¿no? Cuando reencarnamos, nosotros elegimos la familia, el tiempo, los papás, el lugar, el todo, ¿ok? ¿Te pagó? Todos. Tú elegiste a tu jefa, ¿eh? Así es que lo hiciste muy bien. Bien, este, nosotros, yo elijo a mi mamá y mi mamá trae un rollete también con el corazón, no físico, pero sí con la habilidad. Con la habilidad. Que representa el amor, la vida, la autosuficiencia y la seguridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente yo traía una materia pendiente, ¿ok? Lo que se llama el karma de unas vidas pasadas, que es el corazón. Entonces, vas a trabajar el amor, la seguridad, la autosuficiencia, la vida, ¿va? Si mi mamá hubiera estado amada, segura, no entro, no entro, porque los iguales se atraen. Entonces, mi jefa tuvo que haber estado, pues, o no tan contenta, o sintiéndose no tan amada, o lo que quieras. Por eso digo no juzguemos, porque además no sabemos nada, porque no tiene que ver con la realidad. A lo mejor mi papá la superadoraba, pero en un momento ella no lo sintió. Exacto. Con eso tienes, ¿va? Y entonces entramos como calcetín. Y para mí el estudiar conciencia de salud fue súper elemental, porque yo sabía que algo había, que dos papás siendo sanos den a luz a dos bebés con una afección cardíaca. Claro. Ya me entendiste. Entonces, cuando yo empecé a estudiar y yo les decía, mamá, mamá, cuéntame cómo está. Era de, bueno, o sea, no me acuerdo ni de qué hice ayer, no me vengas a dar lata. Además son seis, no me acuerdo, ¿no? Pero después, porque además, pues sí fuimos muy, muy cuatas mi jefa y yo. Como que fue bajando y así, y pues sí, son momentos. Y yo creo que todos los que están acompañándonos ahorita, que lo verán en el futuro, sabemos que de repente en la relación estás bien y luego no tan bien. Sí, 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 sí. ¿No? Y son estos momentos, bueno, pues en ese momento es donde entras. Y cuando uno entiende que la vida es perfecta, que las cosas son como tienen que ser, que pasan cuando tienen que pasar, que terminan cuando tienen que, ¿no? Que la gente que llega es la correcta, que cuando se va es el momento correcto. O sea. Está muy elevada. Pues reina, te juro que te da una paz, mira, está menchino, Matilde. Porque no estás, no estás luchando, sino estás fluyendo. Y estás aceptando. Pero no es nada más, ay, acepto que sí me lleve la fregada. No, 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 espérate. Yo pienso bien, yo atraigo lo bueno para mí. Pero si en un momento dado, como dijiste, ¿no? Las cosas no surgen, no pasan como yo quiero, no pasa nada. Y sigo fluyendo y sigo confiando en ese poder superior. En tu curso de conciencia de salud, uno, hablas del dinero, hablas del sexo, hablas de la familia. Hablas de todo, de la familia, de la vocación, de la enfermedad, de la salud. De los temas más recurrentes que hoy la gente se acerca a tus redes sociales a preguntarte, ¿cuál será? Serían las tres grandes rubros. Salud, dinero y amor. ¿Podemos hablar del dinero, Marta? Claro, por supuesto. Es súper interesante. Ahorita tengo un seminario que acaba de salir. ¿Qué se llama? De abundancia. Seminario de abundancia. Cuando pensamos en abundancia, inmediatamente pensamos en dinero. Y no, está, o sea, sí y no, está enfocado en una abundancia monetaria, financiera, pero también física, de salud, pero también de amor, de relaciones, pero también espiritual. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? A ver, primero que nada, démonos cuenta que nosotros lo inventamos. Es una manera de trueque. O sea, al principio era yo te doy una gallina y tú me das, ¿no? Pues no media vaca, pero a ver cómo le hacemos, porque... Y luego las monedas y luego los billetes, pero en sí es una energía. Y así como las flores no se preocupan qué van a comer o qué van a vestir o una nube, es increíble que nosotros, siendo los seres que tenemos una conciencia autoreflexiva, nos preocupemos. Pero nos ocupemos tampoco, ¿entiendes? Porque vemos que el dinero nada más puede llegar a nosotros a través de mi trabajo. Y además tengo que trabajar un montón para recibir un poquito. Eso es una creencia. Y si tú la cambias, porque si lo creo, lo creo. Si tú cambias que tú puedes trabajar poquito y crear un montón de beneficio, ¿qué crees? También sucede. Porque hemos visto el trabajo como que es tan feo que hasta te pagan. Yo te digo algo, yo lo que hago, el betún encima, la cereza, es que además me pagan. Porque si no me pagaran, también lo haría. O sea, ojo, ¿eh? Por eso hago mucho trabajo en las redes gratuito y tal. Pero, ¿qué pasa? Si yo voy al súper o yo voy a la carnicería y le digo, a ver, joven, déme un pollito y yo le voy a dar dos decretos, pues no. O sea, no va a jalar el rollo. Pero entonces, pues sí, tengo que cobrar algún curso. Pero las inversiones son muy accesibles. Son inversiones, le llamo. Son inversiones, porque además se te va a multiplicar y se te va a regresar a ti. Yo he tomado cursos muy caros, muy buenos. También sé de gente que ha tomado cursos muy caros, no tan buenos. Entonces, el dinero es algo muy, muy simpático. Fíjate, el otro día alguien me contaba. Pero tú has vivido así problemas con el dinero. Ojo, sé que soy muy afortunada. Así como te digo que mi papá no tenía dinero para mi operación, yo no lo viví. Me lo cuentan. Pero ya de cuando yo tuve conciencia, yo nunca escuché hay que amarrarse el cinturón o no hay. Sino al contrario. En mi casa, si de repente faltaba algo, había que salir a trabajar más. ¿Me entiendes? Para traerlo. Nada más, pero nada de que te amarras el cinturón y nada de esas cosas. Y lo que yo vi de mi papá es que si tú trabajas en lo que te gusta, realmente no vas a trabajar ni un día en tu vida. ¿Entiendes la diferencia? Porque es un placer. Yo lo veo. Yo puedo tener, no sé, triste, bajoneada, pasó algo que no me gusta. Pero yo llego a una clase y, ¿sabes? O un live o un algo y son mi terapia. O sea, no hay nada que, claro, estar con mis hijos, etc. No, 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 pero te ves la forma de disfrutarlo y de transmitir. Es un placer para mí y ver cómo la comunidad va creciendo y ver. ¿Cuántos ya somos? ¿A cuántas personas le habrás dado ya el curso, Marta? Y, híjole, pues más de 200 mil, yo creo, sí, un montón. Y repetimos, regresamos, ¿verdad? Y mucha gente repite. Y me acuerdo que cuando era presencial yo decía, a ver, levanten la mano a los que están repitiendo y voltean, ¿no? Levantan. Y los nuevos volteaban como, bueno, estos burros. Y dicen, no, no es por burros. Es porque no hicieron la tarea. Porque es un curso donde doy información, pero si tú no lo llevas a la práctica, que es lo que hemos estado platicando, pues sin esfuerzo no hay crecimiento. O sea, no es porque pongas la carpeta y te acuestes y por osmosis se te va a entrar. ¿Qué dices del gimnasio que está maravilloso? Final. Pero te voy a decir algo. Llevarlo a cabo, además de que es muy divertido y muy efectivo, luego, luego ves el resultado. Por eso también el ego se resiste. Porque, ay, no manches, no puede ser tan fácil. Ay, sí, ya parece. Si fuera tan fácil, cualquiera lo haría, ¿sabes? Pero, ¿qué sucede? Que sí es tan fácil, que luego la gente lo manifiesta y dice, ay, qué miedo. Pero cuando manifestabas pura tarugada, no te daba miedo. Claro. Y sabes que es tan creíble, te escucho, y no es que todo sea bonito y que Marta no sufra o que no le duele algo. No, 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 no. Es simplemente, o sea, es realidad total. Claro. Y aceptación. O sea, si hay algo que me está doliendo, pues lo vivo. Y si quiero llorar, lloro. Ahora, claro que qué sucede, y eso te lo puedo asegurar también con los cursos, es que los tiempos van a ser menores. Porque sabes que simplemente es una emoción que tiene que salir. Es como, a ver, estoy enojado, entonces me voy a poner a meditar, soy paz, soy paz. No, pues no te va a funcionar, ¿me entiendes? Agarra un bat, ponle a un colchón o agárrate un... Pega, claro. Lo mismo, o sea, si estás triste, ¿qué vas a hacer? Pegar. Ni, 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 ni. No, pues llora. Lo que decías de las canciones, lo que escuchamos, ¿no? Vamos a hacer una post y regresamos con eso. Dale like, te está gustando la entrevista, conéctate con la campanita y escríbeme que yo te voy a contestar. Dentro del curso de conciencia de salud hay algo interesantísimo. Yo creo que de las partes, hay muchas partes favoritas de las clases que das, del curso que das más bien. Las enfermedades, o sea, lo que empezaba yo hablando de que por qué te duele el ojo, la cabeza, este, por qué estás cansada. Qué interesante ese tema, Marta. O sea, yo creo que la salud, o sea, a todos nos afecta, nos duele las cosas y a veces no sabemos el por qué. Fíjate que es tan interesante lo que estás diciendo, Matilde, que al igual que el dinero y que nos han hecho creer que no hay, que no alcanza, que le tienes que meter un gran esfuerzo, con la salud nos han metido la idea de que es un regalo, que no todos lo tienen, que además llegando a los 30 años ya vas para abajo. Imagínate, cuando vivimos 90, dices, no hombre, pues sí me quedo un rato, ¿no? Todavía. Y no nos damos cuenta que los síntomas, lo que quieren decir es un mensaje que mi cuerpo me manda para que yo lo sienta, de ahí viene síntomas, y lo pueda expresar. ¿Es aviso? Es un mensaje. Es un aviso, exacto. Pero como no lo entiendo, entonces me duele la cabeza, tomas un medicamento y ya se quitó. Pero cuando vuelves a vivir algo similar, te vuelve a doler la cabeza. Entonces pensábamos, ay, es un dolor crónico. Pero lo que no nos dábamos cuenta que el pensamiento era el que era crónico. Entonces aquí lo que, no me malentiendan, para nada decimos no tomes medicamentos, no hagas el tratamiento, no te operes, no vayas al doctor. No, claro que sí, eso es en la parte física. Pero en la parte metafísica, que lo único que quiere decir es que es más allá de lo físico. Porque hay gente que cree que la metafísica es una secta, que es del diablo, que te van a quitar tu dinero, ¿no? Simplemente, ¿qué quiere decir? Vamos a ver lo que son las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Entonces tu cuerpo, nuestro cuerpo no tiene forma de comunicarse con nosotros más que a través de un síntoma. Bueno, entonces, está padre, escucho, agruras, bueno, pues tomo algo, pero luego me pongo a recapacitar, ¿qué quiere decir las agruras? Claro que la gente va a decir, pues no sé qué quiere decir. Bueno, pues eso es lo que el curso te da. El curso te da el abecedario, por así decirlo, de qué es el acné, qué son las amígdalas, qué son los brazos, qué es el codo, los dedos, cuál, ¿no? Porque puede ser el meñique o puede ser el pulgar, de la mano o de los pies, porque quieren decir cosas diferentes. Entonces realmente, fíjate Matilde, que es muy, a mí me fascina, porque además de entender cuáles son los mensajes, también pones atención en cuáles son las funciones, ¿entiendes lo que digo? Porque nuestra muñeca, por ejemplo, es la que nos permite las manos, los dedos que tienen más de 52 movimientos. O sea, esto fue lo que hizo la diferencia, la evolución, la pinza, el codo, esta bisagra que me ayuda a poder alcanzar los brazos, el hombro. Entonces ya no nada más lo tomas por un hecho, lo mismo que estábamos diciendo de cuando te despiertas y que es en automático, el estómago, ¿no? O sea, hay gente que puede comer piedras y hay gente que todo le hace daño, hasta lo que no come, no dicen, le hace daño. Entonces, una vez más, ¿sabes cuál es el porcentaje de gente que nace enferma? Nada, como el 7% y todo lo demás son generados. Pero ¿qué sucede? Por la mente, que es un síntoma, que es algún mensaje que mi cuerpo me manda y yo lo tapo con medicamento y entonces vuelve a expresar. Entonces va a encontrar vías para mandarme el mensaje, que si no lo entiendo por acá, lo entienda por allá. Y no nos damos cuenta que, al igual que ser abundantes es lo natural, ser sanos también. Y no tiene que ver con poner nuestra atención en la enfermedad, sino poner nuestra atención en la salud. Siempre. Y no nada más come frutas y verduras y hace ejercicio, ¿ok? Porque hay gente que era vegetariana, triatonista y que se muere en el triatón. Entonces, no es tanto una cuestión física, pero sí es una cuestión metafísica. Luego nos encontramos estas viejitas, ¿no? De 101 años, que casi casi siguen fumando, bailan en las fiestas, que uno dice, el tequilita, ¿qué onda? Es la actitud. Es la actitud. Yo los invito a que lean a Bruce Lipton, hablando de la física cuántica. Este cuate tira todas las teorías de las enfermedades congénitas, hereditarias, ¿sabes? Porque nos habla de cómo el cuerpo realmente reacciona al ambiente, pero no el ambiente de acá adentro, sino el ambiente de acá. ¿Me explico? Del ambiente, claro. Y como te decía, somos un cuerpo que se pasa segregando químicos. Entonces, lo vemos claramente. Cuando estás contenta, ¿qué tal? Se casa tu hijo o nace un nieto o te dan algo y... No, pero pasa algo negativo. O a lo mejor ni pasa, nada más te lo imaginas. Alguien te contó algo y ¡fum! O sea, la máquina reacciona con esos químicos. Y Bruce Lipton nos da una enseñanza de... Son tus pensamientos, querido. Danos tus redes sociales. Claro que sí. Marta Sánchez Navarro. En Instagram estoy como Marta con TH, SN guión bajo. Y en Facebook tengo dos. Uno de fans, que ese es el que los invito porque no tiene límite. Y... ¡ay! Tengo un podcast. ¡A ver! Tengo un podcast que se llama En Todo, que se llama En Conciencia y estamos ya en la tercera temporada. No es por nada, pero están buenas. Mira, ahí no he estado contigo, te voy a buscar. Buenísimas. Hablo de la relación con la mamá, con el papá. ¿Sabías que la mamá... Ajá. Si tú tienes problemas con la mamá, vas a tener problemas con el dinero. Vas a tener problemas con la comida. Puedes tener problemas con la comida. O sea, con tu cuerpo, o sea, gorditos, falta de apetito, etcétera. Tienes problemas con el papá, resentimientos y demás. Vas a tener broncas con el reconocimiento, con el éxito. Digo, ahora no sé si han visto una serie que está muy en mi otra yo. Ajá. ¿Ya la viste? Ay, no, por favor. No tienes idea. ¿En dónde está? En Netflix. Qué bueno. Constelación Familiar. Y una vez más, de verdad, festejo que esté apareciendo este tipo de... Como, ¿y tú qué sabes? ¿Te acuerdas de ese documental? ¿No? Y esta información que nos está abriendo los ojos cada vez más. Pues yo celebro haberte tenido. O sea, podrías hablar todo el programa, tres programas y estaríamos embobados aprendiéndote muchísimo. Yo te agradezco muchísimo. Tenía muchas ganas de venir a tu programa, te lo confieso. Y qué padre que se logró. Me siento en casa, te quiero mucho. Te admiro, te admiro toda tu trayectoria y sobre todo eso, tu generosidad y tu alma. Pues te aprendo, te quiero, te respeto y bueno, estamos... ¿Cómo que sí? Boca abiertos. Te quiero regalar una piedra. Estas piedras son las piedras de los deseos. Ok. Toma una, el color, la forma, la que tú quieras. Ok, mira. ¿Pide algo? Ah, mira. Pide algo y compártelo con todas las personas que nos están viendo. Porque le vamos a poner la mejor de las vibras si tú no los cuentas. ¿Qué quieres? ¿Qué necesita? ¿Qué desea Marta Sánchez Navarro? Marta Sánchez Navarro desea ir a tu ciudad. Quiero internacionalizarme. Ya empecé. Ya fui a Estados Unidos, ya fui a Canadá. Quiero ir a Sudamérica. ¿Sabes qué siento? Un gran compromiso, sobre todo con los hispanos del otro lado, de ir con su idioma, con su ideología, a trabajar con ellos, a limpiar y ubicar la mente correctamente. Y que se sientan con ese orgullo. Porque de verdad, un amigo mío hizo una película maravillosa que se llama Un día sin mexicanos. Imagínate qué pasaría sin los sudamericanos. Entonces, pues ayudarlos. Porque ya trabajando en cuestión laboral, ellos son muy buenos, pero a mí me gustaría ayudarlos con la mente. Y bueno, por supuesto, también, no sé si en gobierno o en algo, pero ayudar a que esto no estaría interesante. Necesitamos mucho de Marta Sánchez Navarro. Dime si no estaría padre. Buen, buen. Porque también podría decir, quiero entrar a las escuelas en el kinder. Pero si yo programo bien a los niños, la mamá me lo va a desprogramar. Entonces mejor vamos a trabajar con el adulto para que ya eduque correctamente. Entonces, en lugar de quejarnos del gobierno, de lo que estamos viviendo, a mí me encantaría que me contrataran y me dijeran, a ver, ven. Venles a tirar buena onda. Venles a recordar quiénes son, de dónde vienen y cuál es su misión. Porque, pues sí, el servicio público es. Concedido, qué bárbaro eres. Gracias, Marta. A ti. Nos vemos, nos vemos dentro de unos días. Gracias por haber estado aquí con Matilde Obregón. Te recuerdo que te suscribas a mi canal. Activa la campanita, dale un like. Y si te gustó mucho, de verdad, escríbeme algo que si no, yo lo compongo y le aprendo y le digo. Y te voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias, Cristóbal. Gracias, Paco. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bendiciones. Gracias, Marta. Así es, hermosa.